Ven con él Luna, venga, ven aquí con él, ven con él, ven con él, ven con él, anda con él Luna. Ahí lo tienen en el baile, anda con él, 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 ven con él, ven con él, ven con él, anda con él, anda con él, anda con él, anda con él, Lo pilla, lo pilla. Anda, luna. Ahí va. Anda, luna. Lo ha cogido, lo ha cogido. Muy bien, luna. Muy bien, luna. Muy bien. Ya, mío. Vale, vale, vale. Vale, la pérdida. Vale, ya, ya. Ya está. Ya está. Vale. Muy bien. Anda con él, luna. Anda con él. Anda.